Esta es la historia de Boquito, un gorila de espalda plateada que terminó hiriendo gravemente a una mujer que pensó que ella y el gran simio compartían una conexión especial. En este video veremos qué sucede cuando se ignoran los hechos y los animales son subestimados, tanto por sus cuidadores como por los que dicen amarlos. Pero antes de continuar viendo cómo este gorila se soltó y mutiló a la visitante Petronella de Orde, dale like y suscríbete para ver los próximos videos. También activa las notificaciones en la campanita. Continuemos. Los gorilas son los más grandes de los grandes simios que vagan por la tierra. Hay dos especies de gorilas, el gorila occidental y el gorila oriental, con 4 o 5 subespecies. Su hábitat natural está en África, donde viven en tropas lideradas por un macho adulto o silverback. Varias hembras y sus crías silverback. Espalda plateada. Siempre son gorilas machos que tienen más de 12 años y tienen un mechón plateado en la espalda, un signo de madurez. Creado lo o no, los enormes animales comparten entre el 95 y el 99% del código genético de los humanos. Se puede ver en sus manos parecidas a las de los humanos, sus pequeños ojos brillantes que se encuentran en rostros sin pelo. Incluso sus expresiones faciales a veces pueden parecerse sorprendentemente a las nuestras. Pero no se equivoquen, siguen siendo animales. Aunque los gorilas son ampliamente considerados como animales gentiles, con su paz y tranquilidad. Pueden enojarse fácilmente si se sienten amenazados. Y no quieres enojar a estos animales. Son mucho más fuertes que cualquier humano. En realidad, la fuerza de la parte superior del cuerpo de un gorila adulto es 6 veces más poderosa que la de un humano adulto. E incluso si sus grandes músculos no son suficientes para convencerte de que mantengas la distancia, tal vez sus dientes hagan el truco. La fuerza de su mordida es increíblemente fuerte. 1300 PSI. Más que suficiente para morder a través de capas de carne y hueso. El 18 de mayo de 2007, Bob Quito, el protagonista de esta historia, tenía 11 años y ya era un gorilas de espalda plateada. El gorila occidental macho nació en cautiverio en un zoológico de Berlín. Su, la madre, lo abandonó al nacer, lo que significa que... Bo Quito en realidad fue criado a mano por la asistencia humana. Pero en 2005, solo un año y medio antes del incidente que haría infame a Bo Quito, el gorila macho tuvo que ser trasladado a otro zoológico en Rotterdam, Países Bajos. El motivo de su cambio de escenario fue simple. Bo Quito simplemente estaba demasiado acostumbrado a los humanos y nos mostró el comportamiento grupal deseado. En otras palabras, su tiempo como bebé mimado en el zoológico de Berlín podría haber hecho que Bo Quito fuera más propenso a interactuar con humanos que con sus compañeros gorilas. Con el cambio de hábitat, los especialistas también esperaban evitar el riesgo de endogamia entre los gorilas y aumentar las posibilidades de que Bo Quito lleve una vida normal. En el zoológico de Rotterdam, Bo Quito le fue bien. Pasó sus días dentro de su recinto en la sección de grandes simios del zoológico. El silverback de 11 años era popular entre los visitantes, pero tal vez ninguno de ellos estaba más fascinado con Bo Quito que Petronella de De Orde, de 57 años. De Orda, la mujer y su esposo visitaban a Bo Quito casi todos los días, a veces más de cuatro veces a la semana. La señora Petronella de Orde estaba convencida de que ella y Bo Quito compartían un vínculo especial. Le parecía que cuando ella le sonreía a Bo Quito, le devolvía la sonrisa al gorila. Era su amor. De hecho, su historia se remonta antes que el animal fuera trasladado a Rotterdam. La mujer tenía fotos y videos de Bo Quito, de cuando tenía solo cuatro meses de edad. Un bebé gorila en el zoológico de Blitzburg y nada podía interponerse entre los dos. Varios días antes del incidente que dejó a la mujer herida en las manos y los dientes de su amado gorila, un cuidador del zoológico advirtió a la mujer sobre su comportamiento potencialmente peligroso. El cuidador le dijo que dejara de intentar acercarse a Bo Quito y que dejara de mirarlo a los ojos. Para nosotros los humanos, el contacto visual prolongado puede ser una muestra de confianza, un gesto simple que muestra conexión emocional y comprensión mutua. Para la mayoría de los mamíferos, sin embargo, el contacto visual es una señal de dominio, un signo de agresión, una amenaza, una invitación a la violencia. Incluso a las mascotas les desagrada, por lo que obviamente mirar a un gorila de espalda plateada a los ojos podría no ser la mejor idea. No hacer caso a esta advertencia finalmente resultó en un gran error el 18 de mayo de 2007. La mujer y su esposo regresaron al zoológico como ya saben, eran visitantes frecuentes de Bo Quito. Pero ese día en particular no era bueno para visitar a mirar al gorila. Según varias fuentes, Bo Quito no estaba contento. Un poco antes de ese día, los visitantes habían visto a los niños arrojar piedras al gorila, lo que obviamente hizo que el animal se irritara. Tal vez la horda y su esposo no tenían idea del incidente. Siguieron su patrón habitual, se acercaron al recinto de Bo Quito y pasaron un tiempo mirándolo mientras se dirigían hacia los pequeños simios en la sección de África. Entonces, un fuerte chapoteo lleno de aire y luego se produjo el caos. Bo Quito de alguna manera había escapado de su recinto. Cruzó un foso de alguna manera, superando su falta natural de habilidades para nadar. La gente se apresuró a ponerse encubierto escondiendo a sus hijos que lloraban lejos del mono casi de 400 libras. Pero también estaba bien claro que Bo Quito solo estaba interesado en Petronella de Horda. Cuando alcanzó a la mujer, la agarró por el brazo. El gorila aplastó la mano de la horda y le rompió la muñeca y el antebrazo. Pero lo peor es que Bo Quito se sentó con todo su peso sobre la mujer. Dejó al descubierto sus largos caninos afilados. Y cuando Petronella sintió los poderosos dientes mutiéndose en su carne, estaba segura que iba a morir. No lo hizo. En cambio, Bo Quito la arrastró por su durazo gravemente herido y se dirigió hacia el restaurante del zoológico donde varias personas estaban refugiando. La boca de Bo Quito estaba cubierta de sangre. Su furia no disminuyó cuando ingresó al restaurante. El gorila continuó con su ataque de iras rompiendo sillas, mesas y ventanas. Esto terminó cuando Bo Quito finalmente fue sedado con su tranquilizante y colocado nuevamente en su jaula. En las semanas siguientes después del accidente, el caso se convirtió en el tema de una amplia cobertura mediática con personas que intentaban encontrar posibles explicaciones para el comportamiento del lomo plateado. Petronella necesitó al menos dos rondas de cirugía. Su esposo le dijo a los medios que estaba seguro de que Bo Quito había apuntado a su esposa y acusó al zoológico de saber que el gorila era un riesgo. Según el esposo de Petronella, Bo Quito había escapado de su recinto antes de que ellos llegaran. Mientras tanto, se presentaron primatólogos, biólogos e incluso filósofos en los medios holandeses. Algunos de ellos dieron explicaciones inusuales sobre lo que había pasado. Según ellos, fue el amor, no la furia lo que había determinado en el ataque. Dijeron que Bo Quito probablemente estaba enamorado de la mujer, y al verla todos los días sin poder acercarse a ella, lo hizo sentirse frustrado y enojado. El director del zoológico desestimó estas afirmaciones que se enamoró de ella. Porque los gorilas no se enamoran. Esta es una traducción ridícula e inapropiada del comportamiento humano al simio. Descartó la posibilidad de que Bo Quito simplemente hubiera querido integrar a la mujer en su grupo. Dado el hecho de que se había acostumbrado a contactar al gorila para que le respondiera y luego dejarlo. El director del zoológico también compartía su creencia de que el zoológico alemán donde nació Bo Quito había sido demasiado indulgente con el gorila. Y tal vez tenía razón. Los funcionarios del zoológico de Berlín admitieron que incluso una vez llevaron a Bo Quito a una pizzería cuando era joven. El zoológico también fue acusado de poner en peligro a sus visitantes. Como respuesta, desde entonces se han implementado medidas de seguridad. El recinto de los simios se ha modificado con un espejo unidireccional para que Bo Quito no pueda ver a las personas que lo miran. Bo Quito tuvo 10 descendientes, el último nacido en 2022. La historia de Bo Quito es fascinante y destaca la compleja relación entre humanos y animales. Plantea preguntas importantes sobre nuestro tratamiento de gorilas en cautiverio y el papel que juegan los zoológicos en la conservación y protección de estas increíbles criaturas. ¿Pero qué crees que este incidente fue amor, furia o una mezcla de negligencia e ignorancia? Por ahora me despido, si te gustó este video por favor no olvides darle like, suscríbete si aún no lo has hecho, deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Te esperamos el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!